Hola, bienvenidos a Guatemala Sin Fronteras, mi nombre es Leticia y hoy les traemos un atol que es muy tradicional de nuestro país, es el atol de pinol y ahora vamos a desgranar unas cuantas mazorcas porque lo tenemos en mazorca, no habíamos desgranado y en lo que voy a desgranar el maíz, voy a poner el comal a calentar porque no se nos va a acabar el fuego y se lleva un poquito de tiempo de lo que se calienta porque como es de barro y vamos a desgranar un litro y medio de maíz, después de esto lo vamos a dorar para que podamos preparar nuestro atol de pinol y pues nosotros queremos compartir esta receta con ustedes porque este atol a nosotras nos encanta y sobre todo en las mañanas disfrutarlo, porque es bien calientito, pues este sería un placer tomarlo pues por eso nosotras vamos a compartirles esta receta y pues lo que necesitamos es maíz también leche si desean agregarle, pero nosotros aquí no le vamos a agregar leche, únicamente maíz bien doradito ya una vez esté bien doradito, pues lo llevamos al molino de Nishtamal para que este salga bien finito también se puede hacer en piedra de moler, pero lleva un poquito más de tiempo como esto lo queremos para algo rápido, también le vamos a agregar unas cuantas rajitas de canela le vamos a hacer alguna, un pedazo, un pedazo, dependiendo, ahí si la persona desea con más canela pues le puede agregar más canela, ajá y así como dice Ofelia, le pueden agregar leche queda bastante rico también, pero en este caso solo lo vamos a preparar así, con el maíz dorado nada más y azúcar, sí, este atol es 100% natural, si se dan cuenta es de puro maíz hay personas que lo preparan de harina de maíz, bueno pues esto sí se puede también pero el de maíz sale más rico porque tiene un sabor único así es, y miren ahí está el maíz bien sano y para que este salga más limpio pues nosotras acostumbramos aquí a ventilarlo para que salga todo esto estamos que, que suelta la más corta, exacto, siempre tiene algunos, entonces acostumbramos a limpiarlo para que quede solo el maíz bien limpio y pues se preguntarán ustedes por qué no está Amin y Berti, pues ellas no pudieron estar con nosotras y pues como a Leti y a mí se nos antojó un rico atol 100% natural, pues decidimos preparar este atol de pinoy sí, porque como eso no lo habíamos mostrado, pues dijimos, podemos compartir esta receta yo sé que a muchos les va a gustar, es como también hicimos el pinoy en comida pero eso lo hicimos en hermanasasbin, ahí tenemos las recetas, si gustan ustedes ver cómo se prepara y este atol nos va a quedar bien rico ajá, en este video nosotras preparamos gallina en pinoy así es fue para la celebración de los 15 caña, hermanasasbin si desean, pues ustedes pueden visitar, pueden ir a ver y si desean prepararlo, pues también lo pueden hacer sale riquísimo esta comida este atol es una bebida muy tradicional de nuestro país, Guatemala y pues miren, siempre suelta el tamu pero ahorita lo vamos a limpiar con con la ayuda de un soplador soplador bueno, le llamamos soplador a este otras personas me imagino que lo conocen con otro nombre miren cómo va soltando todo ese tamu y ahí está, bien limpio nuestro maíz miren, ya quedó bien limpio ahora lo que procede es dorar el maíz dorarlo bien para que pueda pasar en nuestro molino de nishtamal ya saben ustedes que tenemos un molino de nishtamal y pues así se nos hace fácil molerlo también se puede con un molino manual ah si, para las personas que tienen un molino manual pues también se puede o bien se puede hacer en piedra de moler el maíz ya está bien dorado, miren cómo quedó de cafecito dependiendo del color que uno lo quiera, verdad si uno lo saca muy luego queda así como como un color más claro pero si uno lo dura un poquito más queda, nuestro atol nos va a quedar así muy muy moreno y eso es lo que queremos que el atol salga así ahora vamos a ir a moler acompáñenos para ver cómo lo hacemos nosotras esto no nos va a salir en polvo porque le van a agregar agua nos va a quedar así como masa ahora vamos a diluir toda la masa así es como nos salió, miren en el molino de nishtamal salió como cafecito está pegado se quedó está pegado se quedó está pegado se quedó está pegado se quedó no salió así tipo masa no salió así tipo masa porque las otras veces sale así como con demasiada agua vamos a diluir esto para luego colarlo en este recipiente porque como esto trae un poquito de grumo si, viene un poquito entero entonces para quitarle todo eso lo vamos a hacer en ese recipiente para que quede más fino una vez tengamos todo esto listo pues procedemos a licuar a colarlo a colarlo a colarlo este aquí pusimos esta olla porque como aquí es cogemos a leña entonces por eso es para que no se quemen las otras ollas vamos a colarlo poco a poco recuerdo yo que cuando estábamos pequeñas nosotras con Leti nos poníamos a cocinar ajá juntábamos fueron ustedes ahí en el patio de la casa pero lo hacíamos en la parte de atrás porque como este mi mamá antes se ponía bueno hacía sus costuras sus costuras y entonces nosotras aprovechábamos ese tiempo para disque cocinar ahí en la parte de atrás de la casa y lo que hacíamos era como no teníamos ni que cocinar entonces nosotras íbamos a arrancar las hojas de los árboles ajá de aquellos trocecitos tan bonitos ajá como que de china pero en versión miniatura sí era un juego completo ajá todavía tenemos un vasito una tacita y un platito ajá vamos a mostrarlo ajá ajá van a ver ustedes con los utensilios que nosotras jugábamos jugábamos ocupábamos para servirles ese cafecito jugábamos a hacer café y todo eso pero servíamos solo agua jugábamos con esos trastecitos uno de pequeño hace de todo ajá y aquí tenemos los platos miren los platos ahí solo es uno los trastecitos que usábamos nosotros solo que ya está un poquito viejo dañado porque como miren sí pero es que nosotras las tenemos ahí en el cuarto porque lo queremos ahí de adorno y también como un recuerdo de lo que nos regaló nuestra tía miren qué bonito la tacita es mía ahora la tacita es mía vamos a esconder esta cosita que tiene miren cómo se mira de bonito son juegos los que mi tía nos regaló y la verdad nosotras en ese tiempo estábamos muy contentas de que nos haya regalado esto porque nosotros jugábamos con cualquier traste que tenía mi mamá los que hayan ocupado verdad pero cuando nos regaló esto ay nosotras bien contentas traía su pichelito traía este platitos casitos de todo traía casi completo venía ajá y ahora dice hoja que se va a ir al súper no que ya fue al súper ya compramos aquí está nos vamos si tan solo nosotras tuviéramos esto de pequeñas si tan solo nosotros tuviéramos esto de pequeñas ay Dios que no buena ahora si vamos a poner nuestra olla al fuego porque si no no vamos a tenerla y pues pusimos esta olla porque como aquí siempre se cocina a la leña entonces para que no se nos quemen las demás pues usamos el ajá hay una especial para nuestros atoles y pues ahora vamos a moverlo constantemente o sea no vamos a dejar de moverlo para que nuestro atol no se pegue porque como es de maíz vamos a esperar hasta que hierva nos va a quedar delicioso así es y pues ahí déjenos en los comentarios si ustedes lo han tomado si extrayen tomar este tipo de atol es rico, muy rico normalmente esto lo venden en los mercados más en el en el lado de allá de tierra fría del altiplano este pues venden este tipo de atol así como venden arroz con leche este arroz con chocolate de plátano de haba de haba también este son muy ricos y además que no solo se no solo venden el atol sino que también lo venden con chichitos o panes y si hay personas que lo quieren preparar también venden en polvo el pinol en polvo y ya solo es de ponerlo a cocer ay si esto queda muy rico o los que les gusta la leche también agregarle leche queda rico no importa la leche ya sea eh leche en líquido o en polvo o en polvo es igual no no altera el producto bueno pues nosotros decidimos prepararlo solo así simple simple sin leche y sin nada obviamente pues esto le vamos a agregar azúcar ahora si ustedes desean le pueden agregar panela que también queda muy rico imaginen si ustedes este atol servirlo bien calientito y con un pan o una champurrada también queda rico pero hoy lo vamos a acompañar con un rico pan de harina con jalea con jalea pan le llaman pan harinado le llaman ajá pero en el centro trae un poquito de jalea queda rico si riquísimo bueno con el pan que uno lo quiera acompañar también porque hay quienes que lo acompañan con un pan de pasta ajá de picado de pollo unas tostadas también está hambre jajaja vamos a agregar de una vez la canela para que agarre sabor vamos a agregar la mitad de esta rajita ahí está queda bastante rico esta bebida es una de las favoritas de nuestra abuela así como la de mi mamá también encanta esta bebida y a nosotras también por eso la preparamos porque la verdad es muy rico y llena y llena ahorita mi mamá está en la tienda ya cuando venga le vamos a servir un rico atol de pinol ya van a ver que ya bien caliente con esto va a quedar feliz ajá por eso es que aquí estamos este preparándolo con mucho amor para nuestra madre a mi papá también le gusta pero a mi mamá le encanta es una de sus favoritas ajá aquí le vamos a agregar un poquito más de agua conforme se vaya espesando si necesita agua le vamos a agregar bueno si les gusta a ustedes muy espeso pues también lo pueden dejar así solito ya está bien espeso solo falta para que hierva le vamos a agregar un poquito de agua ahora vamos a esperar a que hierva ya falta poquito ya está hirviendo huele riquísimo y pues ahora le vamos a agregar un poquito de azúcar para endulzar le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar azúcar al gusto dos cucharones más bien jajaja este atol está quedando ya va a estar listo le vamos a acompañar con un panito y listo mi mamá ya está aquí le vamos a a dar su vasito le da un panito gracias ton de pinol ese es bien rico a mi mamá le encanta de esto miren como quedó se ve riquísimo y huele riquísimo ahí está y esto es para que se den cuenta lo que podemos hacer con el maíz aparte de las tortillas podemos hacer atoles también podemos hacer comida vamos a degustar de este rico pan miren la jalea que traen a mi me encanta este pan la mayoría le dice harinado delicioso y si ustedes desean prepararlo pueden hacerlo ya vieron es bastante facilísimo así que muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la próxima adiós